Las Sectas a la Carta es un proyecto que tiene como distintos objetivos que son complementarios. En primer lugar, es una actividad principalmente de comunicación pública de la ciencia. Desde la facultad pensamos que tenemos que fortalecer esto de llegar a la comunidad y contar cómo estamos nuestros investigadores, nuestros docentes, viendo ciertas problemáticas de relevancia socioscientífica de la actualidad y cómo estamos investigando e intentando construir respuestas frente a esas problemáticas. Pero también pensamos que esta comunicación pública de la ciencia es una oportunidad también para difundir nuestras carreras. Por eso son actividades de divulgación científica dirigidas a estudiantes de los últimos años, de las escuelas secundarias de nuestra ciudad y de nuestra región. Y también tienen la intención de problematizar con los estudiantes, pero hay imágenes que tienen acerca de las ciencias exactas y naturales, que por ahí las ven como ciencias aburridas, difíciles, que no están conectadas con los problemas de nuestra sociedad. Entonces nos interesa mucho aprovechar estas actividades como una instancia para hacer esa problematización y acercar nuevamente la facultad a las escuelas. En este caso, a diferencia de otros proyectos como pasantías educativas, donde los estudiantes vienen a la facultad a habitar nuestros laboratorios, nuestras aulas, en esta oportunidad vamos nosotros a las escuelas a desarrollar estas actividades. De manera presencial para las escuelas de Río Cuarto y ofrecemos la posibilidad de hacerlo de manera virtual con escuelas de la región cuando se dificulte el traslado hasta las instalaciones de las escuelas. ¿Cada escuela elige qué actividad va a realizar? Exacto. Por eso le pusimos ese nombre, armamos un menú de actividades. Tenemos actividades de todos los departamentos de la facultad y ese menú está disponible en la página web de la Facultad de Ciencias Exactas. Y ahí lo que pedimos es que el equipo directivo y docente de las escuelas puedan elegir aquella temática que resulte de interés o que piensen que puede ser de interés para sus estudiantes. Tienen que llenar un formulario que está también disponible en la página para realizar la solicitud de la actividad. Después coordinamos entre los equipos de la facultad y los docentes de las escuelas y los directivos la fecha y horario en que podemos llevar adelante la actividad. ¿Ya tienen agendado algún encuentro o cuándo estarían comenzando? La idea es desarrollar estas charlas entre septiembre y noviembre de 2022. Ya tenemos varios pedidos de escuelas de la ciudad y de la región y estamos terminando de acordar fechas. Por el momento ya tenemos desde la segunda quincena de septiembre y en octubre varias actividades confirmadas. Pasando a otro tema, mañana se desarrolla un nuevo encuentro con chicos de la escuela primaria. Sí, mañana tenemos un nuevo encuentro en el IPM 281, el ex nacional de nuestra ciudad, con niños de sexto grado de la escuela 21 de julio, las otras dos divisiones con las que no habíamos trabajado y se suman en esta oportunidad estudiantes de primer año del IPM que también están interesados en participar de las actividades y que vamos a estar por la mañana desarrollando tres actividades también de distintos departamentos de nuestra facultad, en este caso de matemática, biología molecular y geología. ¡Gracias!